El diputado perredista Fidel de Médicis Hidalgo cuestionó la credibilidad del proceso de designación del magistrado vacante del Tribunal Superior de Justicia que abrió la Cámara de Diputados. Y es que a decir del legislador quien preside la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ya estaría decidido quién será el que ocupe la magistratura vacante, por lo que el proceso que se abrió se traduciría simplemente en una simulación. Aquí ya muchos dicen que el dedo de Dios ya señaló hacia alguien y tenemos que evitar que el dedo de Dios haga señalamientos, dijo el legislador. Se le preguntó inmediatamente quién será el elegido, pero el diputado evitó dar nombres. Lo que sí dijo es que no tiene sentido que el Congreso engañe a los profesionales del derecho citándolos a una convocatoria cuando ya hay una decisión tomada. Asimismo, el legislador aportó un elemento más que le permite cuestionar la credibilidad del proceso de designación de magistrado, y ello tiene que ver con la omisión de la Junta Política y de Gobierno de la Cámara de no haber incluido en la convocatoria la aplicación de un examen de conocimientos a los aspirantes. En este contexto anticipó que solicitará formalmente al órgano político de la Cámara de Diputados establecer como un requisito más la obligación para los aspirantes a magistrado del Tribunal Superior de Justicia de acreditar un examen teórico práctico. De Médicis Hidalgo agregó que exigir como requisito únicamente la elaboración de un ensayo a los 30 candidatos que se inscribieron simplemente es un requisito que la pasada legislatura se sacó de la bolsa y que ahora la Junta Política decidió incluirlo. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado. La Junta Política